Y en otro tema, de manera acelerada, asfaltan el tramo carretero Cotuí-Presa de Atillo, que contempla 6.8 kilómetros de pavimento. La obra es ejecutada a través del Ministerio de Turismo, mediante un programa de fortalecimiento a los destinos turísticos. El compromiso nuestro es realizar un bacheo técnico y colocar pulgada y media de la capa de asfalto en los sitios que más se necesiten. Bueno, yo me siento bien porque nos están poniendo la calle muy bonita. No era como antes, porque de antes lo que tenía era una calle mala, pero ahora es una calle bonita. Bueno, de acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Dauri Reyes, el asfaltado, este tramo carretero, está a cargo de la constructora Díaz y Asociados.